Seguimos descubriendo especies en ese maravilloso mundo de las aves con nuestros compañeros de SEOver Live. Sofía Morcelle, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Bueno, pues un ave muy poco conocida en Aragón, pero de una gran belleza. Es el morito, el morito común. El morito común. Pues para eso estamos aquí, para conocer mejor. Cuéntanos, ¿cómo es? Bueno, pues el morito común es una zancuda, es decir, tiene las patas muy largas y además tiene el pico, como se ve en la imagen, muy curvo, curvo hacia abajo. Eso tiene un motivo. Sí, tiene un motivo y es principalmente la alimentación, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Sobre todo, el color es lo más característico, es muy oscuro, de ahí su nombre, pero lo más característico de esta ave es que cuando le da el sol, tiene un color rojizo, casi roseáceo, que a los ornitólogos les gusta especialmente. Claro, es muy llamativo. Es muy llamativo. Ahí lo vemos, ¿no? Algún reflejo se llega a apreciar. No solamente eso, sino que además en la cara parece que lleve maquillaje. ¿Onda? Y es que una de las características que le diferencian también es una línea muy característica a través de su ojo y el lado del pico también. Y por último, también es un depredador del caracol manzana. El caracol manzana es una especie exótica invasora, que no es de aquí, es de fuera de Europa. Y se ha descubierto por alguno de nuestros censos que esta especie se come a este caracol. Un aliado, ¿no?, para luchar contra esa plaga. Exactamente. Es un aliado de nuestros agricultores, especialmente de los del arroz. ¿Dónde los podemos encontrar, esta especie, el morito común? Bueno, pues lo podemos ver en muchos sitios a lo largo del mundo. Está muy ampliamente distribuido, pero también muy separada. Sus poblaciones están muy separadas. Principalmente lo podemos ver en el sur de Europa, pero también en otras zonas como, por ejemplo, China, Filipinas, Australia... Es decir, está muy separado a lo largo del mundo. Ahora lo veremos en la pantalla. Pero, por otro lado, también en España se encuentra en distintos lugares, como, por ejemplo, Doñana, la Comunidad Valenciana y, sobre todo, el Delta del Ebro. Esa es su mayor población. Vamos a ver si te parece ese mapa para entender un poco, pues, dónde están estas poblaciones del ave protagonista de hoy. Como podemos ver en la pantalla, se distribuye muy ampliamente desde América del Sur, la zona del Caribe, incluso, también zonas de África, incluso India, en Australia, en una gran parte del continente. Y lo que estamos viendo ahora en la pantalla es cómo se va moviendo a lo largo del año. Las localizaciones que están apuntadas como más oscuras, como en morado, son los lugares donde más habitualmente se la encuentra. Los lugares que están en amarillo son aquellas localizaciones que tienen menos población. Entonces, bueno, pues, como hemos visto antes, cuando estaba en la pantalla al principio, se va distribuyendo porque no es estática, sino que es una especie migratoria. Vale. ¿Y cómo están las poblaciones en Europa y en España? Bueno, pues, las poblaciones son bastante abundantes hoy en día. Tiene una población de aproximadamente unos 60.000 habitantes, o sea, individuos, perdón. Es decir, una población amplia y que además actualmente es estable. Pero esto no ha sido siempre así. Anteriormente, a principios del siglo XX, especialmente, sus poblaciones fueron muy reducidas e incluso en España estuvo desaparecida. Ya no existía como población residente, como población habitual. Pero, gracias al papel de conservación tan importante de tanto el Ministerio del Medio Ambiente como distintas organizaciones, esta especie actualmente ya es una población estable que se reproduce también en España. Bueno, eso siempre es un buen síntoma, ¿no? Una muy buena noticia. Desde luego de trabajos bien hechos. Yo antes en el mapa de España, en zonas de residencia donde está estable la población, tampoco es que sea demasiado, ¿no? Pero sí que se va moviendo. Sí, es decir, se mueve a lo largo del año por eso, porque es una especie migratoria. Como hemos dicho, los lugares más habituales, sobre todo, es el delta del Ebro y también la zona de Doñana. En Doñana también lo vamos a poder encontrar. Que ahora veremos el vídeo. Vale. Vamos a ello, ¿no? Yo creo, ¿no? No tenemos que esperar para conocer un poco también. Nos vas contando mientras cómo vive. Esa es la imagen que nos estábamos viendo ahora mismo en directo, que lo podemos ver a través de esas webcams de Soberlife. Sí, eso es. Es una de nuestras cámaras. Desgraciadamente ahora no se ven muchas especies. Claro, es lo que tiene el directo, ¿no? Hay alguna por detrás. Sí, alguna más pequeñita. Bueno, ahora mismo no se ve el morito. Pero sí que es importante para las personas que nos estén viendo en directo saber que una de sus poblaciones más importantes está en Doñana. Por lo tanto, si queremos verla, podemos verla allí. ¿De qué se alimenta? Se alimenta principalmente de moluscos. Por eso tiene ese pico tan alargado y curvado que utiliza normalmente como un anzuelo para poder pescar estos invertebrados, peces, moluscos, todo siempre dentro del agua. La vemos ahí en esas imágenes intentando pescar. Habrá de eso, nos gusta a nosotros también con esas aves, como son esos cortejos, como son esas reproducciones, luego esas tareas de nido, si comparten labores macho y hembra. Pues en este caso, tanto el macho como la hembra comparten el trabajo de criar a los polluelos. Ya hemos visto en otros programas que no siempre es así. En algunos tipos de aves es únicamente la hembra la que cuida de las crías o el macho. En algunas otras especies es únicamente el macho. En este caso son las dos. Normalmente tardan en crecer unos 50 días los polluelos y una vez ya se independizan, pues bueno, ya termina la crianza y entonces empieza de nuevo la migración de estas aves. Salen pronto de casa, si no es alguna. Bueno, Sofía, ya para terminar, como siempre nos gusta hacer esas recomendaciones especiales para que esta especie pues siga también, desde luego, avanzando e incrementándose. Claro, porque algunos espectadores se preguntarán por qué tenemos aquí en la mesa dos paquetes de arroz, que tiene que ver con el morito común. Bueno, pues hemos pensado en traer este tipo de productos porque comprando arroz ecológico, incluso tanto el arroz normal como el arroz, todos los tipos de arroces que tengamos en ecológico de España, sobre todo del delta del Ebro, que es donde su población es mayor, estamos ayudando a estas especies. ¿Y qué tiene que ver con esta especie? Bueno, pues el morito se alimenta en gran medida no de los arroces, pero sí de los invertebrados, moluscos, peces que se encuentran en los arrozales. Y en concreto en los arrozales que están en ecológico, porque tienen menos usos de pesticidas y eso les favorece a estas aves. Por lo tanto, una ayuda tan fácil como comprar arroz en ecológico puede ser, por un lado, saludable para nosotros, con lo cual nos estamos beneficiando, y les estamos ayudando también al morito a poder ayudar a que sus poblaciones aumenten. Esos pequeños gestos que pueden lograr mucho. Gracias, Sofía. Una semana más. A vosotros.